hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal en el día de hoy voy a hablar sobre cómo gestionar vuestras primeras inversiones concretamente vuestros primeros 100 euros como ejemplo y voy a explicar qué hice yo para rentabilizar esos primeros 100 euros mi nombre es adrián sánchez rodríguez soy el creador de este canal y de la comunidad de aprendizaje de momentum 3.0 soy economista y actualmente actualmente preparo el examen de asesoría financiera efa este vídeo no constituye ningún consejo de inversión simplemente es mi opinión mi experiencia y os animo a que hagáis vuestra propia investigación y que consultéis a un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión lo primero que os quiero comentar es que independientemente de que tengáis un asesor financiero o que tengáis un gestor un contable tenéis que tener muy claro para qué sirve tener un asesor financiero o un contable o cualquier tipo de persona que os ayude con vuestras finanzas también puede ser un gestor del mercado asegurador un comercial de seguros o cualquier agente que os ayude y la idea que os quiero transmitir en este vídeo es que seáis responsables ser responsables porque nadie puede tomar mejores decisiones que vosotros mismos en el mundo de las inversiones vosotros conocéis muy bien el estado de vuestra vivienda de una vivienda que vayáis a alquilar o que estéis alquilando y eso genera problemas de agencia genera problemas en los que un asesor o un consultor nos va a poder ayudar porque yo por ejemplo cuando sea asesor financiero voy a ser capaz de orientaros en vuestras decisiones para evitar que toméis malas decisiones pero es muy difícil que cualquier asesor cualquier consultor os ayude a tomar muy buenas decisiones o decisiones que os hagan ganar mucho dinero porque porque probablemente si yo te doy ese tipo de consejos es más probable que me los esté dando a mí mismo más que a ti por lo tanto es importante que entendáis que nosotros los que trabajamos en el mundo de las finanzas estamos más orientados hacia evitar que cometáis errores de hecho yo con las personas que hablo es en lo que me centro en decir bueno yo como orientador te ayudo a que no tomes malas decisiones pero las buenas decisiones las acabas tomando tú por lo tanto creo que es importante recordarnos que es muy importante que aprendamos a tomar esas buenas decisiones y para ese fin creo este vídeo estoy grabando este vídeo para que toméis mejores decisiones dicho esto vamos a la materia central del vídeo a modo de inciso dejadme recordar que va a haber un sorteo mañana de 30 xrp para el vídeo que más comentarios haya recibido como ya sabéis es muy importante para youtube que haya interacción que haya comentarios y también que haya likes pero es más importante que haya comentarios así que agradezco vuestro apoyo a través de esa vía dicho esto seguimos con el vídeo vamos a suponer que tenemos 100 euros para invertir y que ya hemos comprado libros ya hemos pagado clases particulares todo lo que vendría a ser invertir en nuestra educación que realmente es donde más se invierte cuando estamos en una fase de aprendizaje o cuando nuestro objetivo es estar ahorrando en forma de educación yo las personas con las que he hablado sobre estos temas y tienen hijos dicen mi principal fuente de ahorro mi principal plan de pensiones es que mi hijo y mi hija mis hijos tengan una buena formación y gracias a eso poder realmente ser feliz la felicidad derivada de esa inversión sin duda es superior a lo que te pueda rentar el ibex 35 el s p 500 o cualquier fondo de inversiones por lo tanto decir que todo lo que os voy a comentar todo lo que voy a tratar en el vídeo se centra en 100 euros que podemos permitir invertir sin ningún horizonte temporal o sin un horizonte temporal definido mejor dicho y un dinero que vamos a dedicar principalmente a posponer la gratificación a qué me refiero con me refiero concretamente a decir podría gastar estos 100 euros en salir de fiesta a lo largo de tres meses por ejemplo pero en vez de gastar todo ese dinero en salir de fiesta voy a ahorrar una parte y la voy a dedicar a posponer la gratificación a poder ir de vacaciones dentro de 10-15 años para poder conseguir ese objetivo de inversión hay que tener varias cosas en cuenta la primera lo más importante cuando estamos empezando es aprender vamos a cometer muchas muchas pifias vamos a equivocarnos muchas veces así que lo importante es estar centrados en aprender y cuando digo estar centrados en aprender es realmente tener esa mentalidad de si cae mi patrimonio que sea para que yo esté preparado para que yo esté entrenado a la hora de gestionar mis emociones y realmente en último término maximice el retorno de ese capital y me puede ir de vacaciones porque si lo que pensáis es en objetivos así muy maximalistas como pueda ser ser millonario tener un Ferrari tal cual a lo mejor os quedáis por el camino y no conseguís tomar esas buenas decisiones normalmente querer irse de vacaciones es una buena motivación y además podéis compartir ese motivo podéis compartir esa orientación también he de deciros que depende mucho de vuestros objetivos de si queréis dedicaros a las inversiones o no el hecho de que esos 100 euros los dediquéis a una labor más más de seguir aprendiendo una labor incluso más especulativa o simplemente guardéis con mucha cautela ese dinero el primer objetivo podría ser hacer frente a gastos que no hayamos previsto como pueda ser una multa como pueda ser un gasto sanitario o un curso que os propongan y que os llame mucho la atención así que puede ser una buena salida dedicarlo simplemente a tenerlo en efectivo es una buena inversión si hablamos de cantidades pequeñas y hablamos de horizontes temporales bajos en mi caso empecé en mi caso empecé en renta 4 empecé con fondos de inversión porque me parecía la mejor forma de seguir aprendiendo y de seguir gestionando esas emociones que es la diferencia con respecto a invertir en demo o usar cuentas demo que para mí no tiene ningún sentido porque a menos que queráis realmente probar una estrategia lo más interesante desde una perspectiva de largo plazo y desde una perspectiva del canal como ya sabéis es invertir gestionando nuestras emociones hacia el largo plazo y maximizando el retorno de nuestra inversión eso choca con hacer simulaciones en las que las emociones en las que las emociones no jueguen un papel fundamental aún así si queréis aprender inversiones inversiones podéis tener vuestro portafolio en demo podéis tener empresas que estáis siguiendo y que en un futuro sí que podríais comprar pero ahora por el capital que tenéis no podéis o no lo consideráis oportuno dicho esto una buena opción también sería invertir directamente en fondos de inversión probablemente no conozcáis muy bien el mundillo pero podéis buscar por ejemplo en renta 4 dos fondos con los que yo trabajé y que desde mi punto de vista son muy buena idea no estoy dando consejo de inversión pero sí que podéis ir a mirarlo el primero es Andromeda Capital lo vais a tener abajo en la descripción y el segundo es Numantia Patrimonio Global lo vais a tener debajo si queréis echarle un vistazo y también os voy a animar a mirar insisto no compréis solamente porque lo haya dicho yo ni mucho menos os animo a mirar el Argos Capital que es de mi buen amigo Miguel de Juan y probablemente en un futuro lo tengamos en el canal estas tres opciones pueden ser una buena alternativa a tener el dinero debajo del colchón que no os va a rentar nada pero también tiene sus beneficios no lo olvidemos la tercera de las opciones es seleccionar activos de bolsa o activos que puedan ser por ejemplo crowdfunding o que pueda ser préstamos a empresas emergentes y he de deciros que ahora es más necesario que nunca ahora las instituciones financieras están cerrando el grifo a la inversión y al ahorro a personas como yo o como muchos de los jóvenes que queremos empezar y una opción muy interesante sería buscar esos proyectos a través de plataformas no creo que sea buena idea hacer préstamos entre personas y a través de esas plataformas obtener una rentabilidad es una opción muy interesante y viene de un estudio personal y un estudio muy muy de lupa muy muy de de microscopio porque realmente es necesario investigar muchos clientes o muchas personas me han dicho claro es que yo he mirado este proyecto sé que no tienes ni idea de él y yo vale sí no tengo ni idea de ese proyecto pero seguro que si tú lo has investigado es porque tienes un conocimiento muy concreto el círculo de competencia vídeo arriba es fundamental para tomar ese tipo de decisiones así que si tenéis por ejemplo un trabajo de biotecnólogo o de albañil y conocéis muy bien un sector centraros en ese sector y si veis alguna oportunidad concreta en ese sector adelante puede que sea una inversión inmejorable con esos 100 euros después que podéis hacer cuando tengáis un capital un patrimonio superior o más grande o llegue del dinero 200 500 mil euros y no sepáis qué hacer con ello una opción muy interesante es estar ya entrenado estar preparado para ese escenario y ser capaces de decir vale ahora sí ahora sí que puedo tomar esa lista de deseos y lanzarme a la inversión y lanzarme a tomar esas decisiones más complejas incluso a lo mejor os asignan un patrimonio ya sea de un cliente o sea un patrimonio familiar y ahí sí podréis estar preparados para esa gestión esto ya hablando de un terreno más profesional pero en un terreno amateur no tengáis miedo a estar preparados para invertir buscando esa rentabilidad por encima del mercado yo por ejemplo llevo un más 30 o una cosa así entre 30 y 35 por ciento de rentabilidad anual y muchos grandes inversores están en negativo por lo tanto creo que mal no me va entonces todo esto es muy importante entenderlo y ponerlo en práctica porque así conseguiréis maximizar vuestro capital vuestros retornos a cambio de tiempo esfuerzo y al principio también perder dinero por último la idea más importante que os quiero transmitir y que es un jarro de agua fría para muchos pero es la realidad en el mundo de las inversiones los buenos productos y las buenas condiciones probablemente estén reservadas para grandes capitales para grandes patrimonios porque las comisiones se reparten tal que si empiezas a generar o si empiezas a mover un capital grande si pueden darte condiciones preferentes si pueden amortizar ese capital vale pero si es un pequeño capital tardas más tiempo en absorber esas comisiones pongamos que el coste de mantener una cartera de acciones a lo largo de un año son 20 euros si movemos un capital de 100 euros el coste es un 20 por ciento y a lo mejor esos 20 euros son también el coste de mantener una cartera de un millón de euros no estoy exagerando así que os animo a que busquéis alternativas a esos sablazos y el mundo de las criptomonedas desde mi punto de vista es muy interesante por eso porque te permite empezar de cero sin sablazos de ese estilo porque la mayoría de los costes son porcentajes y con el tiempo acabas aprendiendo cómo reducir esa factura y por ese mismo motivo yo estoy muy centrado en el mundo de las criptomonedas activos digitales incluso acciones tokenizadas ya hablaré de eso en el futuro pero sí que está habiendo muchos avances en el mundo de las acciones tokenizadas y puede ser muy interesante para vuestro capital a largo plazo dicho esto espero que os haya servido el contenido para empezar en el mundo de las inversiones tenéis debajo los links tenéis arriba vídeos que os pueden ayudar en vuestro proceso inversor recordad que podéis participar en el canal que ya somos más de 300 suscribiéndose dándole la campanita de notificaciones y dejando un buen comentario para que mantengamos la interacción si creéis que podéis añadir algo de calidad podéis dejarlo también los comentarios o me lo podéis transmitir por privado espero que os haya gustado y si es así nos nos vemos en el próximo vídeo